Muy buenos días, gracias compañeros, pues aquí estamos ubicados en el Boulevard del Norte, a orillas del Boulevard del Norte, donde hay miles de personas que, o en este caso jóvenes, estamos viendo aquí el número de personas que están aquí en este Boulevard, esa es la empresa Gildan, Rionance, hay dos empresas del mismo nombre, pero aquí estamos dando la ubicación que es en Rionance, estamos aquí y vamos a dialogar con algunas personas, vemos en su mayoría mujeres, que vamos aquí brevemente a dialogar con jóvenes también que van en busca de un empleo. Estamos aquí, joven, a buenas horas de la mañana para venir a buscar empleo. Pues hay un montón de personas que están aquí desde ayer, ¿verdad? Entonces, pero igual aquí nosotros venimos a buscar lo que es el pan de cada día, pues aquí cada joven, usted sabe que en este país es rara la situación del empleo, pero unas personas que van rumbo a Estados Unidos y nosotros aquí a ver si estas grandes empresas nos abren las puertas para nosotros así poder trabajar y llevar un bocado de pan a nuestra boca. Bueno, vamos a continuar por acá, son inmensas las pilas, aquí tenemos a, vamos a escuchar a las mujeres también, aquí en este lugar conocido como la empresa Gildan en el municipio de Choloma Cortés, donde hay miles de personas jóvenes, a tempranas horas ha llegado para buscar un empleo. Por aquí nos quieren hablar, miramos aquí, son muchas las personas que están en el lugar y esperamos que también puedan conseguir su empleo, que es el objetivo de hacer esta larga fila. Como han manifestado algunos jóvenes, precisamente estos pues están desde horas tempranas, desde las 11 de la noche tenemos entendido según muchas personas que transportaron a estos jóvenes hasta este sector y es lo que estamos viendo que hay cantidad de personas que también se encuentran desde ayer, han estado aquí haciendo estas largas filas, está prácticamente, vamos a ver aquí con un joven, jóvenes por acá, tratemos de dialogar aquí, bueno, miren aquí las personas se esconden aquí, entendemos la situación, no les gusta salir quizás por la cuestión del desempleo y algunas veces pues nos gustaría escuchar más opinión de jóvenes acá en este sector. Joven, a horas tempranas ha llegado usted para hacer filas y conseguir un empleo. Sí, claro. ¿Cuánto tiempo está sin empleo? Dos meses. Dos meses. Ahora a optar una plaza aquí, se les abre las puertas en este empresa. Claro que sí. Bueno, por acá, joven, a horas tempranas ha llegado usted para buscar un empleo. Sí, a horas tempranas venimos. ¿De qué sector de Choloma? De San Miguel. De San Miguel. Sí. ¿Qué opciones tiene para este empleo? Sin experiencia. ¿Para qué aplica usted? No, sin experiencia. Mire, esto es lo que tenemos acá, precisamente en el sector de Rionance, Choloma, donde se da la situación de busca de empleo por parte de miles de compatriotas y esto pues nos da a entender que la necesidad de empleo es bastante grande. Esto es lo que tenemos, compañeros. Si no hay preguntas, retornamos hasta los estudios principales junto a Kirin Trejo.